A U me desperté, A U pila de ciel, A U pila de ciel, A U en la caja de conflé, A U me levanté, A U pila de ciel, A U pila de ciel, A U en la caja de conflé, A U me desperté, A U pila de ciel, A U me levanté, A U cortando los cielos. Maseo a ojos cerrados, Feliciano en el joseo, tienen que darme un trofeo, pongo a creer hasta los ateos, por más que me pinchen se la bateo, están programados y yo los hackeo, tú el que me difama y de mí hablas feo, en la boca de su jeva yo me baceo. Por forma que se hagan los ciegos, tienen que darme respeto, yo voy a ser el mejor, eso lo dijo el Mollete, ya me jalté de Mercedes, ahora quiero un aventador, no soy mal agradecido, yo lo que soy es un soñador. Yo vengo del lodo, yo vengo del lodo, yo vengo del lodo, yo vengo del lodo. Si no estuviera rapeando, estuviera en el bloque, no es mi culpa que mi brillo tanto te sufoco. Si no estuviera rapeando, tuviera en el bloque, no es mi culpa que mi brillo tanto te sufoco. Palmar arriba, despalmar arriba, mi autoestima siempre está arriba, mi autoestima siempre está arriba, hasta cuando no tenían en la barriga, a mí me dijo que vamos para arriba y yo le creí, yo le creí, me puso pilas de pruebas la vida y no me rendí, yo no me rendí. Ya no tan buen sentimiento, cobro por mi rendimiento, yo rindo más que el arroz, me he buscado casi 200, melones pa' poner una frutera, ahora llena siempre la nevera, recuerdo cuando iba a la escuela, vacía estaba mi lonchera. Yo vengo del lodo, yo vengo del lodo, yo vengo del lodo, yo vengo del lodo. Si no estuviera en la grande, mi fuera un bobo, pero no le paría nada, yo vengo del lodo. Ah, 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 ooh, me desperté, ah, ocho, pila de cien, ah, ooh, pila de cien, a, ooh el nachaje conflé, ah, ooh, me levanté, ah, ooh, pila de cien, ah, ooh, el nachaje conflé, ah, ooh, me desperté, ah, ooh, pila de cien, a, ooh, me levanté, ah, ooh, costando los cien. Mi carro prende por el botón, 1200 ó mi pantalón, ya, Siempre ando con la morena Se mueve como Iri Chacón O sea, va por necesidad Ahora lo hago por diversión Yo lo dejé de contar Después que pasé del millón Más cadena que una joyería Siempre ando la que hago dos días Grito Valcolón con la pinta La niña y la Santa María